Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidísimos un día más a un vídeo de Wild Rift Y chicos, hoy básicamente os voy a traer la guía básica, todo lo que tenéis que saber para empezar a jugar a Wild Rift Y si evidentemente, si ya tenéis experiencia de LOL, pues no os va a costar nada, básicamente es solamente adaptaros a móvil y ver las mecánicas que hay, que ahora las veremos Y si eres nuevo, bienvenidísimo a Wild Rift, bienvenidísimo a Invocador, y ahora te voy a explicar los tips perfectos, evidentemente, pues para ganar, ¿no? Y para reventar aquí a todo el mundo Primeramente, ¿qué es el Wild Rift? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? ¿No? Pues como estáis viendo, estamos aquí, somos 5 contra 5 evidentemente Entonces, los ADCs, que son digamos los daño por segundo, por ejemplo, ahora ya veréis en game que son los ADCs, que son los tiradores Por ejemplo, yo llevo, yo soy tirador, yo ahora mismo llevo Miss Fortune, y evidentemente es igual que en el LOL, ¿no? Duo, digamos la Duo Bot, que es Botlane, que es la línea de abajo, va el ADC y el Support, ¿no? Luego a la línea de medio, que van los magos de normal, como por ejemplo Lux, aquí está en medio también Y a la línea de arriba, que es la línea de top o la solo, que también en teoría solamente va uno Y luego pues está el jungla, que se ocupa de toda la jungla, como la evidentemente que estáis viendo aquí en el mapa, ¿no? Aquí la vi, por ejemplo, se está haciendo aquí el red, la podríamos ayudar evidentemente Pero como ahora nuestra amiguita Ari, que está sufriendo aquí, pues vamos a ayudarla un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí, no? ¿Cómo ganamos aquí o qué hacemos para jugar, no? Mejor que la media o que todo el mundo que está empezando ¿Cuáles son las bases para poder aprender a jugar aquí abajo, a Wild Rift, ¿no? Pues primero de todo, tenéis que entender que este, por ejemplo, no es un juego de matar, ¿vale? Tú, por ejemplo, ahí en los shooters gana el que más, digamos, el que más mata, por ejemplo, el Call of Duty Y evidentemente el modo de juego y demás Pero es que, LOL, hay algo que lo confunde muchísimo a la gente Y es que se cree que este es un juego de matar, ¿vale? En los bajos, básicamente, la gente piensa más en matar y en destruir al enemigo que tiene delante Que en lo verdaderamente importante, que son básicamente los objetivos, ¿no? League of Legends es un juego de estrategia, sea Wild Rift, sea el de PC, sea el que sea, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos que hacer aquí, por favor, si evidentemente, si queréis salir de rangos bajos Como puede ser bronce, hierro, etc. En vez de centraros en matar a los enemigos, que evidentemente, si están a poca vida o los podéis matar Matarlos, evidentemente Pero nos tenemos que centrar en pillar XP y oro, ¿vale? Esa es la mejor manera de subir de nivel, de comprar objetos y tener ventajas en frente al equipo enemigo, ¿no? Porque el que tiene más ventajas, pues más daño tiene, más mejores stats tiene Y puede reventar la torre antes, puede petar la siguiente torre antes y más pronto Y evidentemente puede reventar el nexo antes que cualquier otro equipo, ¿no? Entonces el objetivo es este, intentar conseguir más XP, más oro que el equipo enemigo Y evidentemente, pues, que el equipo enemigo no te pille la misma ventaja o te supere a ti, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues con estrategias y no cagándola, pues en lo evidente Entonces, lo más importante que hay en LOL, como digo, es el farmeo y la experiencia, ¿no? Porque con esto es la base en lo que se centra el LOL para poder ganar, para poder pillar ítems, para poder puxar las líneas Y evidentemente petar torres y hacer más daño que los demás Pues entonces, ¿cómo conseguimos XP? Y básicamente conseguimos toda esa ventaja, ¿no? Uy, papá, que he hecho aquí captura Pues básicamente se consigue, pues, o bien matando minions O bien matando o bien haciéndose monstruos de la jungla, ¿no? O básicamente quedándote al lado de los minions y pillar la XP Pero evidentemente te quedas si no Entonces, la prioridad que tenéis que tener en cuenta es farmear Matar a estos bichitos que hay aquí Es la prioridad que tenéis que tener en mente, ¿vale? Porque sin estos bichitos no hacéis nada Una vez entendido esto, nos tenemos que adaptar también a las mecánicas, ¿no? Que hay de móvil Yo, por ejemplo, tengo aquí lo de disparar básicos Que es esto de aquí, que puedo seleccionar a lo que quiero disparar Aparte de esto, también tengo el botoncito este, que es el de la torre Luego también tengo el flash, el curar, que los acabo de tirar Tenemos aquí el enemigo, etcétera, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer ahora es adaptarnos, digamos, a lo que tenemos Por ejemplo, si ahora mismo tenemos aquí Esta panel que tenemos aquí de habilidades Tenemos los wards, tenemos todo Pues, por ejemplo, si le damos a este botoncito Este que hay aquí, que estáis viendo, el que estoy pulsando ahora Esto es para que solamente tarjetee los minions, ¿vale? Porque hay un sistema El sistema de tarjeteo puede ser un poco lioso Pero es que está súper guay una vez que lo pillas Luego, por ejemplo, este es el ataque básico Que te dispara lo primero que tarjetea Normalmente prioriza a los enemigos Si tienes enemigos aquí en partida Si no, pues a los minions Entonces, y si no hay minions, pues a las torretas Puesto aquí, nosotros con esto Con la torre, el básico y los minions Podemos elegir a qué priorizar, digamos, el disparo de tarjeteo Y esto va, pues, súper, súper bien Y por favor, utilizarlo Que de verdad es que es brutal esto Entonces, una vez que tenemos ya Nos hemos adaptado a estas mecánicas Por ejemplo Depende de los roles Nos hemos de buildear unas cosas y otras cosas ¿Y qué son, por ejemplo, esto de las builds? ¿O qué es una build? Uy, disculpad que me muero Pues eso básicamente son los ítems, ¿no? Nosotros Uy, la está palmando nuestra compañera Nuestra compañera Ahí está, ahí está Vale Entonces, ¿qué es una build? Una build, pues, es, digamos La construcción de equipamiento Que tiene el personaje en el propio League of Legends Entonces, ¿cómo hacemos una build? Aquí veis que ya sale, por ejemplo Filo Fantasmal de Jomu o Filo Infinito Tenemos que elegir, dependiendo del personaje que llevamos Cómo queremos hacer la build Si queremos que tenga velocidad de movimiento O robo de vida O más daño Tenemos que elegir unas cosas u otras Yo, por ejemplo, ahora me voy a cantar por el Filo Infinito Para hacer daño Y, evidentemente, pues, podemos ir clicando aquí automáticamente Para que nos autocompre, ¿no? Otra opción sería pulsar aquí en la monedita Y, evidentemente, pues, tenemos aquí toda la tienda Daño físico, daño mágico, defensa, botas, etc Entonces Una vez que ya tenemos claro lo que queremos comprar Que, por ejemplo, hay aplicaciones muy buenas Que son Blitz Que la tenéis en PC Que os dice que runas son mejores para los personajes Pero que esto hablaremos en otro vídeo También nos dice, por ejemplo Qué campeón es el counter del otro Etcétera Y estos son guías que las iremos subiendo Así que no os preocupéis Entonces Una vez que ya tenemos todo esto Ya tenemos lo del farmeo Que es, digamos, lo más importante Tenemos también el tema del tarjeteo Cómo tarjeteamos En qué consiste, ¿no? Y, evidentemente Pues, una vez que ya tenemos Lo que, digamos Lo que queremos Pues ahora Ya básicamente nos queda Hacer la estrategia de equipo Y una vez que tenemos la estrategia Pues falta romear Que es, por ejemplo Ir a ayudar a otras líneas Recordad que es un juego 5 contra 5 No 1 contra 5 Lo que depende de los celos Pues ya os digo yo Que a veces Toca eso Toca carrelear partiditas, ¿no? Entonces A medida que vayamos jugando Por ejemplo Los nuevos jugadores Os iréis adaptando A las mecánicas de jungla A las mecánicas de mapa A todo básicamente Y esto pues va súper bien Porque tiene una curva de aprendizaje Bastante bonita Y es precioso De verdad os lo digo Que no os va a gustar un montón Y pues luego Una vez que ya hemos explicado En qué consiste el rol de líneas Irlas pusheando Como digo ¿Qué tenemos que hacer Una vez que ya tenemos todo esto? Pues ya vamos bien de línea Hemos pillado kills Que evidentemente No calpillar kills Si nos vamos a suicidar Evidentemente Intentar no morir No morir es muy importante De verdad en el rol Si no morís Tenéis muchas probabilidades De seguir pillando experiencia De seguir pillando oro Y evidentemente Que tengáis más level Que vuestro rival Así que si no morís Siempre va Mejor que mejorar Por ejemplo Esta Lux me tira Aquí toda la mierda Ahora me la cargo yo Y sin problema Ahí estamos Entonces Como digo El farmeo es lo más importante Las hitear Los minions Evidentemente Se tienen que las hitear Y una vez que Como digo Ya tenemos toda la línea hecha Todo super guay Aquí Por ejemplo Al petar torre Veis que hay como Unas plaquetas Que hay como Tres líneas de vida En la propia torre Pues cada vez que bajamos Una de esas líneas de vida Esos son plaquetas Que nos dan más Orbound Entonces ya tenemos Ya nos hemos ocupado De la línea Estamos perfectos ¿Qué hacemos ahora? Pues si ya hemos puxado La línea O el equipo enemigo Está defendiendo Tenemos que ir a romear Por ejemplo Si somos bot Pasamos de bot Por ejemplo Vamos a ayudar al de medio Y si somos el de medio Y una teamfight en top Pues vamos a ayudar al de top Básicamente esto es romear ¿No? Evidentemente También cuentan estrategias Depende de como lo queráis hacer Y este tipo de cositas Entonces Ahora tenemos aquí la lux Bajar grapes por arriba Ahí está Lo reventamos Y lo estoy explicando Así a un grosso modo ¿Vale? Evidentemente Como digo Pues faltan estrategias Y demás Que en más guías Pues nos lo traeremos ¿Vale? Pues una vez que romeamos Tal Evidentemente Ahora nos falta otro aspecto Que es la jungla ¿Vale? La jungla pues son estos bichitos Que están los lobos Que cada bichito Pues te da cierta experiencia Te da cierto oro Y evidentemente Hay que aprovechar Este tipo de experiencia Y oro Pues se ve para pillar ventaja ¿No? De normal Este es el rol Que tiene que adquirir el jungla Que el jungla es quien Tiene que subir level A base de matar a estos bichos No a los propios jugadores Pero que mira Si te los cede O en ese momento El jungla está muerto Pues los puedes pillar Sin ningún problema Ya verdad Aunque os pinguen Y os toquen Demasiados los huevos Muchas veces Aunque no tengan la razón Intentar adaptaros un poco Al equipo también Entonces por ejemplo Tenemos el blue Que es esto de aquí Que esto nos da mana Y luego tenemos el red Que es este de aquí abajo Que esto nos da por ejemplo Daño Daño Nos da daño Y evidentemente Crea una pasiva de fuego ¿No? Que quema a los enemigos Entonces Algo que recomiendo muchísimo Es quitear Que es esto de aquí Irte moviendo Mientras pegas Porque haciendo así El tío no te pega ¿No? O sea O te pega menos Ahí está Te va pegando O sea Tú le vas pegando Pero el tío no te va pegando Bueno ahora viene aquí El tío este Y me destruye vivo Vale Ahí está Tengo gracias de que Tengo ahí poca vida Flasheo Ojo Vale, vale, vale Va, quedamos Y evidentemente Hay dos bichos Que son O sea Dos monstruos Que son esenciales En las partidas Uno es el dragón Que es esto que tengo aquí Que quedan 25 segundos Para que respawne Porque depende del dragón Pues tendremos unas ventajas O otras ¿No? Y evidentemente El bicho más chetado de todos Es el barón Nashor Que es esto que hay aquí Eh No perdón Esto es el dragón El dragón El dragón Ahora toca el de agua Por ejemplo Es esto El Nashor Es esto de aquí Quien se haga el Nashor De verdad os lo digo Tiene la partida Muy, muy, muy ganada ¿Por qué? Porque da un buffo Aparte Daño de todo Básicamente A nuestro equipo A todos Aparte Si estamos al lado De los minions Les da un buffo brutal Les da un buffo Increíble ¿No? Y pues evidentemente Se ayuda a pushar Ayuda a acabar las partidas Y evidentemente Eso es una win Pues básicamente Es esto Mira El barón Nashor Acaba de aparecer Aparece siempre Al minuto 10 No antes Porque si no sería Vamos Estaría rotísimo ¿No? Ahora lo vais a ver Es este El barón Nashor Tiene 1000 de vida Ojo Es que está guapísimo Como se ve aquí en el móvil Bro Es brutal Ahí está Y luego está el dragón Que ahora quedan 20 segundos Que está aquí Que es el de agua Que siempre que os podéis Hacer dragones Haceroslo Por ejemplo El dragón de agua Os da más vida Os da más regeneración de vida El dragón de montaña Os ayuda a tirar estructuras El dragón de fuego Os da más daño Etcétera El dragón de nube Os hace ir más rápido Y este tipo de buffos ¿No? Entonces Una vez que ya tenemos esto Tenemos estas plantitas también Que depende de las plantitas Esta por ejemplo Te da visión en el mapa ¿No? Acabamos de ver Que nos acaba de mostrar Un velo de Digamos De visión Me gustan estas otras plantitas Que son por ejemplo Las de fruta ¿No? Las de las papayas Que esto básicamente Nos recupera vida Nos recupera oro Nos recupera vida Y nos recupera mana ¿No? Y aquí tenemos el dragón Que si podemos Nos lo hacemos ahora Lo que duro Que lo podamos hacer solo Si no No, sí Sí que podemos hacerlo solo Pues evidentemente Cada rol tiene sus propias mecánicas Y cada rol Pues se tiene que adaptar ¿No? Por ejemplo El jungla tiene que llevar el smite En vez del curar El top el tpe En vez del curar Pero que también puedes llevarlo todo Evidentemente El mid el prender De normal Es como se juega Y evidentemente Aquí está el crab Que esto es el canrejo Esto nos da mucha visión Por si para cubrir Digamos que nos hagan el varón O que nos hagan Otro tipo de bicho Que no queramos que se hagan O para que directamente Nos dé visión del mapa Que esto pues va Súper, súper bien Ahí está Pues vamos a intentar Acabar la partida Somos nivel 11 Y básicamente Eso es lo básico Pero es que aún Quedan un montón de cosillas Que poco a poquito Se van a ir aprendiendo ¿No? Por ejemplo El tema de las runas Como digo Sé que se ha en otro vídeo Y aparte Espera que tengamos esto Otra cosa que os tenéis Que tener muy en cuenta Por favor Es el quiteo Que os lo he dicho antes Aparte de en la jungla Quitear es súper Súper importante Y encima como personajes Como Draven Como O sea Todos los ADCs Quitear por favor Quitear Es que Es brutal Lo fácil que es hacerlo En Wild Rift No tiene precio De verdad os lo digo Ahí está Petamos la línea de minions Petamos lo otro Y aquí hay una cosita Que en el LoL normal No está Aquí las partidas Por ejemplo Como hemos dicho al principio Duran entre 25 O 30 minutos Máximo ¿No? O 35 Ya si me apuras Pero en el LoL Duran como 45 Incluso llegan a una hora O 50 minutos De partida No sé si se alargan ¿Por qué es esto? Pues como habéis visto Aquí hay una torreta Que es la primera Que es esta de aquí Luego está otra Que hay aquí Luego la de base Y luego directamente Está el nexo ¿Qué pasa esto? Hay menos torretas Hay menos cosas Que derribar Y evidentemente Pues eso se traduce En una En una reducción de tiempo Muy considerable ¿No? Entonces ¿Qué hay que hacer aquí? Pero no os conféis Por ejemplo Ya sabéis O quien haya jugado Al LoL PC Ya sabe que Cubriendo el nexo Hay dos torretas Pues esas dos torretas Entre comitas Siguen estando ¿Vale? Porque es el propio nexo Que dispara bolitas Y eso pues En el LoL PC no está Espera Reventamos Ahí está Eso en el LoL PC no está Pero aquí sí Aquí por ejemplo También obviamos El tema del inhibidor Aquí el inhibidor No está Pero por ejemplo Aparecen los minions grandes Cuando ya hemos destruido La primera torre De la base ¿No? Cuando destruimos La primera torre De la base Aparecen Empiezan a aparecer Los minions grandes Los minions Que ya son La tanqueta gorda Como si hubieses Reventado el inhibidor Ya veréis Ahora destruimos Esta torre Pam Y ahora La próxima línea de minions Que aparezca O sea Esta de aquí no La siguiente Lo ves Se han generado Super súbditos ¿Qué son los super súbditos? Son súbditos Son minions Que evidentemente Pues son mucho más tochos Que los otros Que eso nos ayuda Es lo que es un inhibidor ¿Vale? Al petar el inhibidor Por ejemplo En el LoL PC Pues pasa eso ¿No? Que aparecen los super súbditos Y si no destruyes el inhibidor Pues tampoco petas Nexo Pero aquí tú solamente Petas esta torreta Y ya puedes directamente Pasar a destruir Nexo Pero es que aquí El Nexo pega Entonces tienes que entrar Con minions Tienes que entrar Cubriéndote de los minions ¿No? Y es algo pues que Básicamente Mola mucho Porque dura menos Y es muy dinámico ¿Lo veis? Aquí veis el Nexo Que está petando Está petando Lo petamos Ahí está Y GG Pues básicamente Es esto Lo que es el Wild Rift O sea Es una pasada Me está flipando un montón Cualquier cosa Cualquier duda Ponerme en los comentarios Si queréis jugar conmigo Aquí tenéis Mi idea Aquí abajo O sea En los panestos Que tenéis por aquí Y chicos Os recuerdo Que estamos cada día Aquí abajo En Twitch Ahora mismo Debemos estar en directo Jugando a Wild Rift Con vosotros Así que si te quieres Pasar un saludo Y totalmente Bienvenido bro Así que chicos Dicho esto Espero que os haya gustado Os haya gustado el vídeo Os haya servido Y dicho esto Compañeros Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós